Continuar aquí en una noche más con Jupe Villalobos, quiero compartirles a toda la gente que está ahorita viéndonos porque el día de hoy, pero del año de 1994, se nos adelantó una persona muy especial para toda la familia una mujer que, gracias a ella, toda la dinastía de los Villalobos existe una mujer que fue única, que dejó huella y hablo de la mujer a la cual le agradecemos todo porque gracias a ella, gracias a ella heredamos este talento de cantar se los quiero compartir porque este es un espacio donde los sentimientos están a flor de piel y donde ya somos una familia que miércoles a miércoles en punto de las 11 nos vemos y quiero hacerlos partícipes porque hace 28 años, Carmelita Villalobos, la madre de mi padre, mi abuelita se nos adelantó ella al ser una maestra de canto ella al ser una maestra que le daba catecismo a todo el barrio les mando un abrazo a todos mis amigos de Aldama Country Club pero es una mujer que dejó huella en muchos artistas que hoy en día siguen trabajando, siguen cantando y a la mujer a la cual le agradezco esto que me lo heredó y esta canción, Maestro José Luis vamos a cantarla hombre normal con todo cariño, abuelita, donde quiera que te encuentres es para ti y a todos, espero que les guste y gracias por estar aquí con nosotros sé que nada pasará si mañana no me ves y tengo que asimilar que por este soñador ya no tienes interés nunca fui tu prioridad ni tu centro de atención y tengo que asimilar que si estuve ya no estoy dentro de tu corazón me haré pasar por un hombre normal que puede estar sin ti que no se siente mal y voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristeza con madurez me voy a retirar y por primera vez prometo no llorar y voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristeza con todo cariño para allá en casita que le digo a la ciudad por tu desaparición y tengo que asimilar que si estuve ya no estoy dentro de tu corazón me haré pasar por un hombre normal que puede estar sin ti que no se siente mal y voy a sonreír para que pase desapercibida para que pase desapercibida mi tristeza con madurez me voy a retirar y por primera vez prometo no llorar y voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristeza mi tristeza y voy a ir